¿Qué pasa con los papás? Si el pediatra les dice es tanto o el dentista es tanto, ahí es donde sufre. Desgraciadamente es un porcentaje muy alto en el país que la caries, es alta la prevalencia de caries al igual que la enfermedad periodontal, pero todas se van a reducir a la falta de cepillado. Tanto la enfermedad periodontal, inflamación de la encía o de las encías como se conoce y la caries es el índice más alto y las dos son por deficiencia en el cepillado. Cuando sale un cepillo es algo muy barato, es más, sin pasto se pudiera utilizar y generar una buena limpieza. El día de hoy también tenemos con nosotros, dentro del tema que platicamos de clínica del bebé, a la doctora especialista en ginecología, Han Yael Calvo. Doctora, ¿cuál es su participación? Bienvenida, antes que nada, aquí al programa. Gracias, buenos días. Pues primero, gracias por la invitación y qué bueno que lo toman en cuenta, ¿no? La parte de tratar a la mujer o informarla es algo muy importante en lo que respecta a este tema. Primero, pues habría que tener muy en cuenta que la mujer experimenta muchísimos cambios durante el embarazo. Primero hay que informarle a la mujer y de hecho ella tiene que estar bien consciente que el embarazo es un momento de cambio, un cambio que no solamente le va a crecer la pancita, sino se afecta desde el cabello hasta la punta del pie. Entonces, esto debe conocerlo. Y pues los cambios principalmente se presentan por cambios hormonales. Hay un aumento de hormonas, principalmente vamos a mencionar una importante que es la progesterona, que se presenta o se eleva primero en los primeros meses del embarazo, en el primer trimestre. ¿Qué nos va a ocasionar esta progesterona? Es primero fundamental, pues para que se lleve a cabo un embarazo y ya después para que este embarazo se mantenga. Entonces, la progesterona nos ocasiona, por ejemplo, el aumento de náuseas, por consiguiente, pues el vómito. Hay una alteración en cuanto a nivel de músculo liso. Se altera este músculo relajándolo. Como les comentaba, lo que provocaba era que mantenía el embarazo. Entonces, al relajar el músculo se mantiene o se permite que el embarazo siga su curso. No solamente en útero, sino también afecta el músculo, por ejemplo, de tubo digestivo a nivel de esófago, estómago, intestino. Incluso hablamos de que se ve afectado tanto uretra, ureteros, vejiga. Entonces, enfocándonos un poquito a tubo digestivo y más en cuanto a la boca, la mujer la mayoría de las veces en el primer trimestre viene consultando porque presenta náuseas, presenta vómito. Entonces, esto tiene repercusiones muy importantes a nivel de boca y en los dientes porque la mujer vomita, tiene náuseas, hay un efecto náuseoso que provoca que regurgite el ácido gástrico. Esto tiene un impacto muy importante a nivel de diente. Ya lo creo que ya lo comentaron. Entonces, se ve alterado, se modifica todo el esmalte y que predispone aún más a que sea más fácil, más susceptible la mujer en esta etapa de su vida a que sufra este tipo de problemas. Otra cosa que puede favorecer, por ejemplo, las náuseas y el vómito es un cambio en cuanto a la posición del estómago, cambio en presiones, cambio en cuanto a los hábitos alimenticios. También es muy importante mencionar esto de los hábitos porque todos sabemos, a la mujer embarazada se le antoja todo y principalmente el chocolate, los dulces. Entonces, todas esas modificaciones en cuanto a la alimentación, sumados a los efectos hormonales que son propios del embarazo, van a tener efectos en cuanto al cuidado y el bienestar de ese diente. Entonces, sí, tendríamos que informarle bien bien a esta mujer qué es lo que está pasando. Doctora, usted acaba de comentar algo muy importante, la situación de cambios hormonales. Hablábamos de la enfermedad periodontal, doctora. La enfermedad periodontal por sí sola se va a presentar en una mujer con cambios hormonales, menstruación, embarazo o ingesta de cualquier hormona, ya sea para evitar el embarazo. Este tipo de reacciones vienen, por ende, por la misma situación hormonal. Plantea usted de la situación del ácido, de la regurgitación del ácido, ¿es cierto? La mayoría dice un hijo perdiente, ¿no? Esa es la frase de la mayoría de las personas. No, es que cuando está embarazada las caries aparecieron. No es cierto. Vamos a lo mismo, este es muy particular, siempre dijera usted misma, doctora, tenemos que estar recalcándole al paciente. No es cierto, no es cierto que porque está embarazada se van a presentar las caries. Entonces, manejamos ahorita esa desmineralización. Antes, antes de que pensaran en embarazarse, el diente ya estaba desmineralizado. Así es. Todo lo que pasa en boca, pues va a determinar que la caries sea más agresiva. Así es. De hecho, si nos ponemos a investigar, se ha comentado que en un embarazo no tendría por qué ocasionar caries. Sin embargo, debido a todos estos cambios hormonales, debido a los cambios en cuanto a la alimentación en la mujer, van a condicionar que sea más susceptible a este tipo de problemas. En cuanto a lo que comentaba, con respecto al calcio, sí es muy común que la mujer piensa que se va, no sé, que va a presentar osteoporosis, que los dientes se le van a caer. Incluso es famosísima esa frase de un diente, un hijo, ¿no? Entonces, aquí es bien importante que la mujer sepa que el calcio que ella está aportando al bebé durante un embarazo se adquiere principalmente durante el mismo embarazo. Pero aumenta los niveles de reabsorción, de absorción de calcio a nivel intestinal. Entonces, esto va a facilitar que en el momento de que el bebé se esté formando, ese calcio al mismo tiempo se está absorbiendo. El mayor aporte de calcio de la madre al feto es principalmente en el último trimestre. Es decir, hablamos de sexto, séptimo, octavo, noveno, noveno mes, ¿no? La madre, mientras tanto, se está preparando porque, como les comentaba, este aumento de absorción de calcio se ha principalmente aumentado en el primer trimestre, más o menos la semana 12 de embarazo, la mujer está al máximo. Sus niveles de absorción de calcio para estar preparada precisamente para la última etapa del embarazo poder aportarle a ese bebé lo necesario. En realidad, la mujer no se desmineraliza en ese momento. El embarazo es totalmente independiente y es cuando la mujer tiene que estar bien alimentada, bien vitaminada y deberíamos estar como que en conjunto con el nutriólogo para que en lugar de estar comiendo dulces, chocolates, los pasteles, todo eso que se nos antoja, entonces, orientarnos para saber qué es lo que en realidad necesita esa mujer. Sí, doctora, desgraciadamente lo que usted acaba de decir, hemos hecho hincapié en diferentes programas con ginecólogos, con pediatras, con dentistas. Hoy vienen ustedes dos y nos vamos a mantener siempre en lo mismo. Todo eso se puede eliminar. Bueno, en un momento regresamos, va a seguir con nosotros, vamos a ir a un corte para cerrar este programa. Es muy importante el tema. Amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos.